Pedro Salinas, poeta español, de su libro Fábula y Signo, les leeré los adioses. Adiós, si te digo adiós, no nos separaremos tan pronto. Ya no había nada que decirse, y de repente alguien, tú o yo, echó la salvación. Esa palabra adiós entre nosotros. Y ahora ya no podemos irnos así, hay que quedarse. Tenemos que decirnos adiós, desenredar esa madeja del adiós redondo. Explicar, explicarnos las entrañas vivas o muertas del adiós. Decir adiós. Adiós de día, de noche. Adiós es negros, blancos. Adiós riendo, adiós llorando. Juntos, ya siempre por la despedida. Inseparables, al borde mismo, adiós del separarse. Poner telegramas Imposible viaje Surgió a Dios imprevisto Escribir cartas diciendo Ya no puedo quedarme Tengo una despedida Colgar en la puerta de casa un papel blanco Donde no esté escrito Cerrado por a Dios Apoyados estamos en la baranda Sobre el agua de la Dios No está turbia ni vacía Tiene nubes, hojas Vuelos dentro que van y vienen Que pasan sin hacer ruido Le flotan números Letras por encima Sueltas No cuentan nada No dicen nada Cifras Elicias Letras Vestidas de paraíso Asunción Y vacación Disponibles a otra vida Se te ve en el agua A Dios Mucho mejor que en tu cara Se te ve en el agua A Dios Mucho mejor que en mi alma No saldrás nunca de aquí ya Vivirás así Escapada de tu cara De mi alma Tercera de ti y de mí Nueva Hija fresca de la Dios Vivir Mirarnos en el adiós Tercera de ti Du Un Ver Cone Tercera de ti